Hola a todos, gracias por darle click en el video, mi nombre es Olenka, pero la gente me llama Ole y pues hoy día voy a reaccionar a la nueva canción de Justine con Shawn Mendes, Monster, y pues... Esa colaboración no me la esperaba, así literalmente no la veía venir, no me la esperaba, pero es algo que pues no me quejo. Dos de mis artistas favoritos juntos en una canción, literalmente no sé qué esperar, no vi ningún sneak peek para tener la reacción más real posible, así que literalmente no sé cómo es el beat, no sé si es rápido, no sé si es lento, no sé si es triste, no sé si es alegre, no sé... Nada, no sé nada, he estado amando las últimas canciones de los dos, The Holy, The Lonely, esas dos canciones hay video reacción en mi canal, y Wonder la amé igual, me encantó, la voy a buscar, me tardé un día en reaccionar, no pude grabarlo ayer, ayer salió a las 12, pero bueno, aquí estoy, más vale tarde que nunca, aquí está. ¡Ya lo encontré! Ah, un ad, de Coca-Cola. Skip ad, ok. Ya, desde la guitarra, me encanta. Y ese beat de ahí atrás, no. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ya está muy lindo, weón! Y la voz, oh my god, no. Y el cabello, y todo. Me encanta. Me encanta el beat, me encanta el ritmo, me encanta la voz, me encanta, wow. Wow, no, es que es tan cierto lo que dicen, es como que la gente los pone ahí arriba, los adora, los ama, hasta que hacen una cosita súper chiquita, cosas que las personas normales hacemos y que nadie las nota y que a nadie le importa, ellos lo hacen y pues boom, se acaba el mundo, son lo peor que pueden haber en este mundo. Si ellos hacen algo, cualquier cosa y cualquier estupidez que a nadie de verdad le importaría, a una persona normal, de ellos es gigante, es como que se vuelve muy grande. Y pues ahora viene Justin, ya. Holy shit, eso es muy cierto. 15. Yo tenía 11, me acuerdo. Vamos a pensar, 15 es la edad del... Bueno, mi hermano acaba de cumplir 14 y yo no me imagino a él el siguiente año con toda esa presión, con toda esa gente juzgándolo. Ay, no, yo lloraría con él, creo, no, oh mi Dios, no. O sea, no me imagino entrar a redes y ver cómo todo el mundo opina de él. Ya tiene 15 años, cómo todo el mundo y gente tan grande hablan de él, intentan sacarle, no sé, sacarle cualquier error y hacerlo grande y intentan bajonearlo y literalmente le hacían bullying por todo el lado. De verdad que es difícil, es difícil, oh mi Dios. Oh mi Dios, no, me encanta. Oh mi Dios, ahí está. Es como literalmente Justin tomó responsabilidad por cada cosa, por la cosa más chiquita que hizo. Me da chills, me da chills. Puedo sentir el sentimiento. La emoción, la emoción. Puedo sentir la emoción que tienen ahí, oh mi Dios. Shut off. Dios mío, qué... Un video. Me encanta la conceptualización que tienen acá, las escaleras y pues están aquí arriba, ¿no? Y no los dejemos caer, por favor. Son humanos y pueden ser, pues, cometer errores igual que todos. Así que lamentablemente hay paparazzis hasta en su baño, pero bueno. Ay, la guitarra, güey. No, amé, amé. No, la amé, la amé, la amé. De verdad, me gusta mucho. La voy a tener en replay todo el mes, literal. Tal vez todo el año. Bueno, ya se va a acabar el año, pero igual... No, qué buena colaboración. Me encanta de lo que habla y pues es la realidad que ellos viven, ¿no? Pero... Le doy... No sé. Le doy 100 puntos. Es que es Sean y es Justin, así que... No creo que podía esperar menos, de verdad. Tenía que ser perfecta y es perfecta. Y pues, bueno. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Si les gustó el video, pues denle like. Déjenme saber qué les pareció la canción, esta colaboración, de verdad. Imagínansela en vivo. Ay, no. De verdad, espero que ya puedan volver los conciertos muy pronto. Sé que todas están para el siguiente año. Pero esperemos que, pues, no sé, haya una vacuna de este virus, del demonio. Y que, pues, podamos ir en paz. No se olviden suscribirse si quieren seguir viendo videos míos. Gracias por mirar de nuevo. Y, pues, hasta la próxima. Chau, chau.